¡Vaya, qué mal fario! ¡Un gato negro en el campo! ¡Vaya, qué mal! En el juego, un gato. Un gato negro invadió la cancha. Estos felinos son significativos para las personas desde hace milenios. Los egipcios, hace 4.000 años, los adoptaron y también los adoraron. Más acá, en la Edad Media Europea y de allí en adelante, se los demonizó y persiguió. Hasta que, en siglos recientes, su utilidad como cazador de ratones les dio un lugar cada vez más cercano a nuestros hogares. Hasta ser los mimados que ocupan hoy el sillón favorito de la casa. Según datos de 2017, los uruguayos tenemos un gato doméstico cada 5 personas. Son unos 687.000 gatos y creo que puedo decir que en estos 6 años la cantidad de felinos en casa tiene que haber crecido más que la cantidad de personas. Hoy vamos a presentar los resultados del primer estudio científico que describe las principales características de la población de gatos domésticos en Uruguay. Y también vamos a divertirnos con la ciencia en el Parque Rodó, a ponernos serios con las cianobacterias en el Río de la Plata y a conocer una fábrica de lentes de contacto que funciona en nuestra capital. Pero antes que eso, nuestro salpicón de noticias científicas. Pequeño sismo en Uruguay. La red de estaciones del Observatorio Geofísico del Uruguay captó en la mañana del domingo pasado un pequeño sismo que tuvo epicentro en territorio uruguayo, más precisamente a unos 40 kilómetros al este de Nueva Palmira, en el límite entre los departamentos de Soriano y Colonia. El fenómeno sucedió a las 9.37 de la mañana de nuestro país y tuvo una magnitud local de 2.4, siendo captado por las estaciones ubicadas en Artigas, Tacuarembó, Florida y Paso Mazangano, en Cerro Largo. Actualmente, y luego de tareas de reparación y mantenimiento realizadas durante Semana de Turismo, la red de sismógrafos y sensores del Observatorio cuenta con 15 equipos funcionando en todo el territorio. El domingo pasado entró nuevamente en servicio a la estación de Aigua, que se suma a las ya existentes, según vemos en este mapa. Una vuelta por la Luna. Esta semana, la NASA anunció los nombres de los cuatro astronautas que orbitarán la Luna en 2024, como anticipo al histórico nuevo descenso programado para 2025. Los integrantes de la misión Artemis II, la primera en más de 50 años, en realizar un viaje tripulado a nuestro satélite natural, son una mujer y tres hombres. Los estadounidenses Cristina Koch, Víctor Glover y Wright Weisman y el canadiense Jeremy Hansen. Ellos darán una vuelta a la Luna sin descender en ella para probar todos los sistemas cápsula y cohete nuevo, a fin de poder, sí, pisar nuestro satélite natural en 2025. En noviembre de 2024, estos astronautas tienen planeado volar por unos 10 días alrededor de la Luna en la nave espacial Orión, que ya fue probada con éxito y sin tripulantes a fines de 2022 durante la misión Artemis I. Se trata de la primera mujer y el primer afroamericano en la historia de las misiones lunares. Con este nuevo cohete y cápsulas construidas para este programa espacial, la NASA buscará llegar a Marte en la década del 40. Los anillos de Urano. El telescopio espacial James Webb de la NASA capturó una imagen impresionante del otro gigante de hielo del sistema solar, el planeta Urano. Se muestran con total detalle los anillos de Urano, así como características brillantes en la atmósfera del planeta. El séptimo planeta desde el Sol, Urano, es único. Gira de lado en un ángulo de aproximadamente 90 grados desde el plano de su órbita. Esto provoca temporadas extremas, ya que los polos experimentan muchos años de luz solar constantes seguidos de un número igual de años de oscuridad total. Urano tarda 84 años en orbitar alrededor del Sol. En esta vista más amplia del sistema de Urano, se aprecian a seis de sus 27 lunas conocidas, la mayoría de las cuales son demasiado pequeñas y débiles para verse en esta breve exposición. También se ve un puñado de objetos de fondo, incluidas muchas galaxias. Genética y ganadería. El sábado 15 de abril en la Expo Melilla se firmará un convenio entre Facultad de Veterinaria y la Sociedad de Criadores Holando. Este convenio permitirá avanzar en investigaciones relacionadas al mejoramiento genético de esa raza y se realizará el lanzamiento del primer proyecto, financiado por el Fondo María Viñas de Ani y liderado por los doctores Rodi Artigas y Andrea Branda. El proyecto busca determinar la presencia de mutaciones en el ADN de los animales que se relacionan a mortalidad embrionaria temprana y a grandes pérdidas productivas. Ciencia y ajedrez. Facultad de Ciencias, en su sede de Malvin Norte, será sede del quinto torneo femenino de ajedrez organizado por el Club La Proa. Se realizará el domingo 23 de abril desde las 10 de la mañana y la idea es generar nuevos espacios que incentiven a la práctica del ajedrez entre mujeres y también su participación en competiciones nacionales e internacionales. La cuarta edición de este torneo se había disputado el año pasado en Facultad de Ingeniería convocando a casi 100 jugadoras de todas las edades. Pueden participar todas las mujeres que lo deseen, sin límite de edad ni de experiencia. Las inscripciones tienen un costo de 300 pesos y están abiertas hasta el sábado 22 de abril. Se hacen a través del correo electrónico ajedrezlaproa arroba gmail.com o al celular 099-505-110. El proyecto Neptuno, que pretende potabilizar agua del río de la Plata extraída en la zona del baneario Arasatí, allí en el departamento de San José, hizo que corrieran ríos de tinta sobre la conveniencia y viabilidad de esa idea. Y en las consideraciones de índole ambiental, una de las que más veces se repitió y se analizó, tiene que ver con la eventual aparición recurrente de cianobacterias en esa zona de nuestro país, sobre todo en los litorales de Colonia y San José. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación? ¿Cuántos días o cuántos meses en el año se pueden apreciar floraciones de cianobacterias en el río de la Plata? ¿Qué pasa en el resto del estuario? ¿En lo que no es costa? ¿Hay investigaciones? ¿Hay conocimiento? Bueno, dialogamos con Bernardo Zabaleta, investigador de Facultad de Ciencias, quien está trabajando y generando conocimiento sobre la presencia o no de cianobacterias en el estuario del río de la Plata. Vemos la primera parte del informe. Para nuestra sorpresa, esas floraciones en algunos momentos son inmensas, llegan a concentraciones muy elevadas en el interior del estuario sin tocar la costa. Eso pasa cuando hay poca agua. Cuando hay poca agua, por ejemplo, durante años de la niña, que se le llama, donde hay pocas precipitaciones en la cuenca del río de la Plata, tenemos extensas floraciones al interior del estuario. Por otro lado, cuando son años de niño, que son años más lluviosos, sucede lo que pasó en 2019, que es que grandes floraciones alcanzan la capital de Uruguay. Llegan a Montevideo, incluso llegaron hasta Punta del Este. Entonces, bueno, también para nuestra sorpresa, nos encontramos que no solamente están en verano, que es lo más esperado. Cualquiera pensaría que las cianobacterias es un fenómeno que llega cuando hace calor. Pero, ¿qué pasa? Cuando llueve, se arrastra la biomasa de cianobacterias desde los embalses hidroeléctricos, que funcionan como grandes criaderos de cianobacterias. Entonces, también durante el invierno podemos tener situaciones en las que hay grandes cantidades de biomasa en los embalses y que cuando llueve, esa biomasa es transportada aguas abajo y termina llegando. Hasta acá una parte de los hallazgos, pero en el siguiente tramo de la conversación que mantuvimos con Bernardo Zabaleta, conoceremos qué herramientas se usaron para este estudio y qué años son los comprendidos en esta investigación. Lo vemos. Trabajamos con un satélite que es la Agencia Espacial Europea, que tiene una resolución de 10 por 10 metros de píxel y que pasa cada cinco días. Entonces, en total, en los años de trabajo que fueron entre 2016 y 2021, procesamos 250 imágenes de ese satélite y trabajamos con frecuencias. Es decir, cuán frecuentes son las floraciones, en qué parte. Y ahí nos encontramos en que la zona que se encuentra pegada a la costa de San José y Colonia tendría floraciones en más del 50% de los meses. tanto en verano como en invierno. Entre Bocas de Cufré y los arenales que quedan en San José, donde en el medio tenemos el balnario Barazatí, esa es la zona que arroja resultados que tendrían presencia en más del 75% de los meses. O sea, en el más del 75% de los meses tendríamos cianobacterias en esa zona. De acuerdo a los valores del indicador, nos da la pauta que serían concentraciones elevadas, que serían las máximas en el estuario, serían las máximas que se encuentran. A veces nos quedamos con la percepción en cuanto a las floraciones de cianobacterias de lo que pasa aquí en la capital, digamos, al este del río Santa Lucía. Sin embargo, queda dicho, en verano y en invierno más del 75% de los meses tienen presencia las cianobacterias en las costas de los departamentos de San José y Colonia. Pero avancemos un poquito más y conozcamos otras conclusiones de este informe. Cuando llueve en toda la cuenca del río de la Plata, el tiempo de residencia del agua es menor porque el agua está circulando. Circula, entonces, barre, por así decirlo, las floraciones y las que no barre se quedan agrupadas contra la costa uruguaya, principalmente en San José y Colonia. El otro escenario es que cuando no hay lluvia en la cuenca el tiempo de residencia es mayor. Entonces, se acumula todas las floraciones se acumulan en la parte donde decantan los sólidos, tenés nutrientes, entonces se da la condición ideal para el crecimiento. Entonces, acá nosotros tenemos como una conclusión que es que las floraciones se originan en el estuario? Sí. ¿El estuario recibe floraciones de otro lado? También. El estuario funciona como un criadero durante los momentos del menor caudal, tanto del río Uruguay como del río Paraná. Mientras que cuando hay precipitaciones en toda la cuenca podemos tener transporte de biomasa desde los embalses hidroeléctricos hasta la costa uruguaya. La evolución histórica que nosotros vimos en los años que estuvimos evaluando nos muestra un aumento en la concentración de cianobacterias en el estuario que es muy preocupante sobre todo por las actividades que se hacen que se realizan en la costa uruguaya. Entonces, como pudimos ver en este verano los departamentos de San José y Colonia son los más afectados. Llovió poco entonces San José y Colonia tuvieron problemas en la calidad del agua y Montevideo no. Con esta primera investigación de la dinámica espacial y temporal de la cianobacteria sabemos que cuando llueva las vamos a tener que esperar en Montevideo. Si bien falta aplicar más ciencia y más conocimiento entre otras cosas para hacer muestreos en el centro del estuario del río de la Plata lo cierto es que el escenario preocupa y mucho y ya no sólo por la eventual instalación de un proyecto de potabilización de agua sino también por lo que es el uso recreativo por el aprovechamiento de esas hermosas playas que hay tanto en San José como en Colonia y que cada vez están más amenazadas por esto que es ni más ni menos que el resultado de la actividad humana que bueno se ha venido nutriendo estas aguas y permitiendo que cada vez más surjan estas floraciones de cianobacteria pausa en sobre ciencia pensamos un poquito en esto y volvemos con otros temas ciencia donde menos lo esperamos donde menos la buscamos y sin embargo ahí está y en algunos casos para pasarla muy bien Daniela Hilfen ¿cómo andás? ¿todo bien? bienvenida buenas noches buenas noches y seguramente en sobre ciencia pecamos de buscar la ciencia en todos lados exacto y en este caso y en este caso vamos a ser más explícitos todavía y vamos a decir vamos a buscar justamente la ciencia en esos lugares donde a primera vista no está o no es previsible pero que la ciencia como decimos siempre está ¿cómo la ciencia en algunos casos nos garantiza la diversión? bueno en este caso por ejemplo más todavía pero bueno vamos a presentar este nuevo segmento entonces este es un segmento que vamos a presentar vamos a recorrer la ciudad vamos a encontrar un lugar o bueno obviamente tiene una excusa para hablar de una ciencia en particular y a ese lugar vamos a llevar a un científico o una científica para hablar de esa ciencia que no se ve a primera vista pero ¿a dónde te fuiste? bueno en este primer ¿y a quién te viste? ¿a quién te ve? ¿y dónde nos fuimos? es lo que vamos a ver con un poquito de suspenso en esta primera parte del informe ¿te divierte subirte el mambo a los autitos chocadores o al barco pirata? todo lo que experimenta tu cuerpo tiene que ver con la física hoy invitamos a Ernesto Blanco para hablar de física en el Parque Rodó bueno Ernesto ¿cuánto de física hay en el Parque Rodó? y lo mismo que hay en todo el universo muchísima o sea la física está en todos lados son las leyes fundamentales del universo así que acá hay muchísima física nos divertimos gracias a la física entonces ¿y en el mambo qué encontramos? el mambo es un juego muy interesante desde el punto de vista de la física porque es lo que en física llaman un sistema no inercial es decir un sistema que está acelerado en este caso porque está rotando y ahí aparece un fenómeno muy interesante que es lo que los físicos llamamos fuerzas inerciales es decir fuerzas raras que vos mirás y no hay nadie tironeando de vos pero que las está sintiendo un ejemplo es la fuerza centrífuga cuando vos estás sentado en el mambo y empiezas a girar a su máxima velocidad hay una fuerza que te tira hacia el asiento y que te hace que sea muy difícil pararte una cosa interesante de probar cuando el mambo está girando a alta velocidad es intentar pararte y vas a ver que hay una fuerza que te mantiene sentado es un fenómeno parecido a lo que pasa en un ómnibus cuando acelera o cuando frena que sentimos como un tirón miramos y no hay nadie tirándonos hay otra fuerza que te puede generar mucha adrenalina si la experimentás en la época yo era joven una cosa que hacíamos mucho en estos juegos era pararnos incluso tratar de bailar y movernos un poco dentro del mambo y una cosa bastante peligrosa es si vos te parás e intentás caminar hacia el centro ahí aparece otra fuerza ficticia que es la fuerza de Coriolis la fuerza de Coriolis es una fuerza hacia el costado que aparece cuando uno se está moviendo mientras uno está quieto no siente nada pero si vos intentás caminar hacia el centro del mambo aparece una fuerza hacia el costado que te tira y es una cosa bastante curiosa y sorprendente también de experimentar y esa sensación que vos decías de no poder moverte de que hay una fuerza que te tira para atrás ¿es la que sentimos por ejemplo cuando vamos en un avión que despega? ¿por ejemplo es esa misma? sí, exactamente es la misma en un ómnibus también cuando está arrancando y el caso más extremo de ese tipo de fuerzas es por ejemplo un cohete cuando despega o sea la aceleración que necesita un cohete para despegar y escapar a la atracción de la Tierra es muy grande y precisamente los astronautas para prepararse para entrenarse acostumbrarse a ese tipo de fuerzas usan algo muy parecido a esto es decir es un dispositivo que también gira a una velocidad muy grande como un mambo él va sentado ahí adentro él o ella van sentados ahí y se producen obviamente aceleraciones mucho más grandes que en este caso o sea fuerzas que son varias veces su peso que son las que aparecen también en el despegue de un cohete ahora en este informe Daniela por lo menos en esta primera parte del informe se fueron de mambo nos fuimos de mambo al parque Rodó nos fuimos a trabajar fue una tarde de mucho trabajo pero por supuesto empezamos con Ernesto Blanco empezamos a hablar de física en el mambo esa es la propuesta física en el parque Rodó en este caso en principio en el mambo y ahí vimos más allá del mareo de esa sensación que podemos tener ya hablamos de dos fuerzas una en particular es la que vamos a contar ahora un poquito porque es bien interesante que es la fuerza de Coriolis que debe su nombre a un científico francés Gaspard Gustave tu tocayo mirá Coriolis en 1836 que la definió así como una fuerza invisible como contaba Ernesto que por la que la trayectoria de un objeto en movimiento se modifica con la rotación de la tierra acá empezamos a ver el mambo la rotación de la tierra que tiene que ver bueno esta es la fuerza que como decía Ernesto es la que te tira para un lado cuando tú querés ir para el otro en la siguiente placa entonces qué significa esta fuerza como decía Ernesto acá también esta fuerza es la que explica muchos fenómenos de la naturaleza y uno en particular que es el que vamos a desarrollar un poquito acá que es esto que la trayectoria de los objetos debido a esta fuerza como está vinculada a la rotación de la tierra es diferente o afecta diferente a los objetos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur entonces la trayectoria de los objetos como están en este gráfico en el hemisferio norte hace que giren para la izquierda mientras que en el hemisferio sur giren para la derecha qué quiere decir esto entonces que lo vemos en la siguiente placa también este que por ejemplo si estamos subiendo un mambo y te tiro una pelota tú estás en el otro lado de la circunferencia digamos la pelota no va a ir en línea recta se va a desviar ¿no? en el hemisferio sur hacia la derecha como vimos hace un ratito esto es lo que explica también por ejemplo que los la cómo circulan los vientos por ejemplo o las corrientes de los océanos en el planeta esto es interesante y lo aprendimos yendo al parque Rodó ¿no te parece? bien bien a ver de hecho la próxima vez que vas al parque lo llamo Ernesto totalmente bueno y en la siguiente placa como vemos bueno en qué influye bueno influye en la circulación oceánica en las corrientes oceánicas en los ciclones por ejemplo los ciclones del hemisferio norte giran para un lado y los del hemisferio sur para el otro y también condiciona los vuelos tanto los vuelos de los aviones como los espaciales por eso la trayectoria de los vuelos no se planea no se planifica perdón en línea recta sino con esa pequeña inclinación para llegar al punto donde queremos ir pero bueno ya empezamos a hablar de física no va a ser lo único de física que veamos en este informe entonces vamos a pasar a ¿cambiaron de juego? cambiamos de juego vamos a dos juegos más nos subimos a los autitos chocadores y al barco pirata de la mano de Ernesto y vamos a hablar incluso hasta de Galileo Galilei mirá en los autitos chocadores entonces ¿qué fuerzas están involucradas y cómo hacemos para divertirnos más? bueno en los autitos chocadores es un clásico ejemplo de física los choques ¿no? una interacción entre dos cuerpos en los cuales cada uno le hace una fuerza al otro igual y opuesto en el caso de los autitos chocadores hay una cuestión interesante que es que en general lo que están chocando son dos objetos que tienen la misma masa y ese tipo de choques son muy interesantes sobre todo si se dan centrales es decir los dos coches chocan alineados que es que intercambian sus velocidades si los dos chocan cada uno poniéndose a una distinta velocidad van a intercambiar sus velocidades y cada uno va a salir para el otro lado pero con la velocidad que tenía el otro muy importante también en estos casos usar el cinturón de seguridad ¿no? claro por eso es que también en el tránsito tenemos que usar cinturón de seguridad y eso también tiene que ver con física o sea en un choque el cuerpo por inercia tiende a seguir el auto se frena y ahí es que uno puede golpearse contra el parabrisas o salir despedido ¿no? por eso también acá toman la precaución de ponerle los cintos esos también a los niños o sea es para niños pero las mismas precauciones que para un auto de adulto claro igual acá el riesgo es mucho menor porque las velocidades son mucho menores ¿no? que es otro tema de seguridad en el tránsito o sea cuanto más rápido y uno se está moviendo más terrible va a ser digamos ese efecto cuando se produzca el choque ¿no? en el barco pirata que parece tan inofensivo ¿qué física vemos y qué es lo que nos produce? el barco pirata muestra una cosa realmente muy interesante que tiene que ver con física y con la historia de la física si uno mira el barco pirata uno va a ver que empieza a oscilar desde una posición central y a poquito va aumentando la amplitud de oscilación si uno es muy perceptivo y está ahí arriba va a notar que el tiempo que demora en hacer una ida y vuelta del barco pirata no depende de la amplitud cuando se está moviendo chiquito al principio demora al mismo tiempo que cuando está en su máxima amplitud y eso es una cosa muy curiosa es algo que lo constató por primera vez Galileo siendo estudiante en la Universidad de Pau tendría unos 19, 20 años fue a una catedral y vio un candelabro que estaba oscilando así como oscila el barco pirata y de a poco iba perdiendo la amplitud y Galileo le pareció que siempre demoraba al mismo tiempo y lo verificó tomando su pulso como forma de medir el tiempo en aquella época no había relojes y gracias a eso después Galileo lo que hizo además fue inventar una forma de medir el tiempo que permitía medir el pulso usando un péndulo o sea invirtió digamos la idea acá yo también hice unas cuentas a ver haciendo un modelito digamos de física esto sería lo que se llama un péndulo físico es decir que la masa no está en un punto sino que está distribuida en todo el barco pero uno puede imaginar que más o menos toda la masa del barco está a la misma distancia del eje de giro que está arriba y ahí uno puede hacer unas cuentitas estimando más o menos cuál es la altura digamos de la barra esa de la cual está sostenido el barco y estimar el tiempo que demora en una ida y vuelta y a mí la cuenta ahí media gruesa sí me dio alrededor de seis segundos o sea que seis segundos es el el tiempo que demora en ir y volver y no importa la amplitud si estás oscilando chiquito si está en el máximo de amplitud y en esos seis segundos ¿qué es bueno? ¿estar más en el medio del barco? ¿más en las puntas? ¿para sentir más adentro? eso creo que más que con física me parece que tiene más que ver con otras cosas de la sensación el estar más en la punta hace que llegues más arriba y uno tiene una sensación un poco más de caída que estar más cerca del centro ¿no? los aliento a eso a que cuando vengan acá a notar que el tiempo de oscilación es el mismo no importa cuánto sea la amplitud y también ¿por qué no? tratar de medir cuál es ese tiempo a ver si si mi cuenta si mi cuenta estaba más o menos bien no me quedó claro no me quedó claro Daniel al final tengo que verlo personalmente si me siento en el extremo del barco o en el medio creo que tenés que subirte varias veces para hacer la experiencia y ya vimos Galileo también se inspiró no en el parque Rodó que seguramente no lo visitó pero sí en este movimiento ese fenómeno que rige el movimiento del barco este movimiento pendular que bueno como vemos una vez más demuestra que la física está en estos juegos que usamos a los que nos subimos para divertirnos pero que tiene mucho de ciencia detrás y bien interesante eso de que va siempre a la misma velocidad por eso mientras más largo es el arco del péndulo más rápido va por eso tenemos que subirnos varias veces para medir el tiempo agradecemos además a los propietarios del parque Rodó que nos permitieron filmar este informe gracias Daniela hasta la semana que viene y cambiamos de tema pero para seguir hablando de ciencia cercana porque nos vamos a meter en la fabricación de lentes de contacto nada que ver un tema con el otro pero mucho que ver en cuanto a que es una experiencia de muchísima gente y cada vez más que va recurriendo a medida que la tecnología y los materiales avanzan al uso de este tipo de lentes y en reemplazo de los anteojos tradicionales Alexandra Perrone estuvo indagando en este tema y en esta primera parte del informe vamos a hablar un poco de la historia y de la ciencia que hay detrás de la fabricación de lentes de contacto los lentes de contacto son uno de los inventos más ingeniosos y útiles de la historia parecen sencillos pero requirieron de muchísimos años de investigación y desarrollo aquí en Sobre Ciencia les vamos a contar cómo se hace un lente de contacto también les contamos que los primeros bocetos los hizo Leonardo da Vinci en el año 1508 los lentes de contacto ya tienen unos cuantos años de evolución más de dos siglos después de los bocetos de Leonardo da Vinci y luego de ensayos realizados por René Descartes y el astrónomo británico John Herschel se comenzaron a comercializar en 1927 unas lentillas de cristal soplado a mano eran muy grandes e incómodas y se toleraban pocas horas después de la segunda guerra mundial hubo pilotos de avión que quedaban con esquirlas de las ventanillas de los aviones clavadas en la córnea ahí se notó que no se irritaban las córneas y simplemente se sacaron sin haber creado ninguna patología entonces se empezó a experimentar en hacer lentes de contacto con ese material por supuesto mucho más purificado para tener su buena actuación en el ojo el primer material que se usó en ese momento era el polimetilmetacrilato exactamente ese que tenía que ver con las ventanillas de los aviones de guerra de la segunda guerra mundial actualmente los lentes de contacto se dividen en blandos y permeables a los gases los lentes de contacto duros o permeables a los gases evolucionaron durante todo este tiempo para ser más saludables más adaptables a la córnea y para proveerle oxígeno a los tejidos corneales los materiales blandos se transformaron en materiales descartables blandos y se descartan incluso hasta una vez por día Daniela Garese quien entrevistaba a Alexandra es fabrica es fabricante de lentes de contacto desde 1984 y es docente es profesora sobre este tema desde el 86 en Uruguay se fabrican lentes de contacto desde 1967 aunque la maquinaria y los materiales que se utilizan han ido evolucionando con el paso del tiempo en esta segunda parte del informe vamos a conocer cuáles son los procesos actuales en la fabricación de lentes de contacto insisto los que se hacen aquí en nuestro país hoy en día son muchas las ofertas que se adaptan a las diferentes patologías oculares como la miopía el astigmatismo la presbicia o la hipermetropía hoy en día los lentes de contacto se fabrican con pocos pasos pero muy apoyados por la tecnología los lentes de contacto vienen en botones se pegan se pegan en una herramienta que se lleva al torno en torno se ocupa de cortar las curvas después se empieza por la curva interna que es la que necesita hacer con las medidas del paciente después se despega y se pega del otro lado para cortar la curva externa que sería la que lleva el aumento del paciente y todo eso se termina con una buena terminación de bordes que es lo más importante para lograr el mejor confort el aumento de los lentes de contacto se obtiene por una combinación de curvas es simple matemática pero es la forma de generar un menos 10 o menos 2 o un más 14 todo eso se hace en el centro del lente y las periferias son todas iguales porque las periferias se mejoran para mejorar la comodidad entonces primero los cálculos centrales y después los cálculos de los bordes la forma del ojo es diferente en todas las personas es casi como una huella digital se puede decir que los lentes de contacto han sido un descubrimiento fantástico del siglo XX disimula muchos aumentos y logra visiones que a veces con el anteojo no se pueden conseguir a cuánta gente con tantas patologías de la vista les cambió el confort la manera de transitar el día a día la invención y la mejora en las tecnologías y en los materiales de lentes de contacto lo que seguro que ustedes no sabían era todo esto que aprendimos en este informe y que se fabrica todo esto se confecciona aquí en Uruguay pausa en Sobreciencia y a la vuelta otra vez todo lo que no sabía del gato que vive en su casa los gatos en Uruguay y la primera investigación que tiene que ver con este tema en el año 2021 durante el primer ciclo de Sobreciencia invitamos a quienes ven este programa a participar de lo que iba a ser en ese momento una investigación la primera vinculada a los gatos domésticos en nuestro país junto con eso emitimos un informe que en ese momento elaboró Alexandra Perrone sobre lo que tenía que ver con bueno el vínculo humano-gato apego y demás pero insisto se estaba elaborando se estaba gestando una investigación que tenía un objetivo de interesar a 300 y pico 400 personas como para que completaran los datos y en base a eso poder avanzar en este estudio el número fue altísimo más que cuadruplicó el mínimo necesario y eso ya nos está diciendo algo aunque suene raro casi todos tenemos un gato en casa o eso parece ser los datos hablan de 700.000 gatos más o menos en el 2017 uno supone que son muchos más Florencia Barrios tú llevaste adelante esa investigación bienvenida a Sobresidencia gracias por acompañarme muchas gracias gracias por recibirme bueno si se nos fue de las manos la idea era hacer una investigación de apego trabajar con vínculo humano-gato y de repente estas 340 encuestas que precisábamos se tornaron 2.561 y eso bueno en sí misma se tornó mi tesis de grado porque es muy importante conocer esta población de gatos y bueno terminó siendo uno de los estudios más grandes de gatos de la región y el más grande de Uruguay claro en proporción en cuanto a la cantidad de habitantes y todo es un número impresionante sí sí capaz que no suena tan grande pero es enorme sí a ver hemos visto encuestas no sé de cantidad de votaciones electorales con menos gatos exacto sin duda fue un gran Florencia ¿por qué es importante conocer ¿por qué es importante bajar lo Uruguay? en realidad hablamos de una un cambio en el rol del gato en la familia en el mundo y en Uruguay el gato es la mascota más popular del mundo cuesta creerlo en Uruguay nos costó llegar pero la realidad es que lo vemos más en la clínica vemos que el vínculo es otro y necesitamos conocer a estos pacientes no solamente su estado de salud sino que vínculo tienen con su tutor por ejemplo una de las preguntas que hacemos es ¿cuánto juega este gato? y vos decís está pero ¿será tan importante saber? claro que sí saber que el gato juega es un indicador de bienestar qué tanto bienestar tienen estos gatos en Uruguay y está buenísimo conocer todas estas cosas y caracterizar la población como los censos en el humano exactamente hay todo un tema que tiene que ver desde lo sanitario a lo que decís al bienestar hay un gran rol del gato como animal de compañía y también en el vínculo con el humano es fundamental en ese sentido sí exactamente en realidad nosotros también nos enfocamos en la parte sanitaria porque bueno es muy importante necesitamos saber qué tanto cuidado sanitario tienen estos animales si tienen las vacunas al día las desparasitaciones qué enfermedades son las más prevalentes para que la gente que realmente trata a estos pacientes en la clínica los veterinarios los enfermeros conozcan cuál es la incidencia de determinadas patologías en esta población si es igual que en otros países o no si es diferente cómo tenemos que abordar este paciente que llega a la clínica si realmente esta población está vacunada o no nos va a dar mucha información valiosa si te parece empezamos a ver las placas con los resultados del estudio de la investigación y arrancamos por un tema muy básico gatas y gatos vemos la primera placa y nos contás un poco si eso responde a datos internacionales porque hay más hembras que más sí en realidad es igual que a nivel internacional 53% de hembras 47% de machos es bastante es lo que está en la bibliografía sí es lo que esperábamos lo que sí está bueno es que por ejemplo sabemos que las hembras son más longevas las vemos representando a los grupos más grandes en los animales más longevos entonces saber si estos animales están viviendo más porque son hembras o por alguna otra razón así que hay otra cosa para investigar también antes de pasar a la placa que sigue hay un tema que sobrevuela y bueno muchas veces se sacrifican a las crías y demás puede haber algo de esto también de preferir las hembras por sobre los machos en esto podría llegar a ser sí igual no creemos que a nivel de población afecte tanto pero sí puede ser que haya un tema de control poblacional o que por ejemplo estén naciendo más hembras y al momento de adoptar haya más hembras está bien vemos la segunda placa y justamente hablamos de la natalidad y del tema de la superpoblación y las castraciones exacto tenemos un 84% de gatos castrados y un 16% de gatos no castrados números muy similares a los de primer mundo Estados Unidos Inglaterra que son bueno quienes tienen estos censos muy grandes que realmente tienen mucha información entonces está buena esta información para encarar campañas de control poblacional y no digo campañas de esterilización de control poblacional porque no es lo mismo castrar que hacer control poblacional la tasa de gatos y gatas sin castrar en Uruguay es relativamente alta digamos debería ser menor no en realidad tenemos altísima tasa de animales castrados muy alta en extremo alta porque si tenemos tantos gatos castrados tenemos esta sobrepoblación capaz que el encare podría hacer trabajar más con lo que son las colonias animales que no tienen tutor porque estos números nos están diciendo que los animales con tutores están castrados en general o sea un número muy grande no son ellos los que nos están generando el problema de sobrepoblación ok está claro pasamos a hablar de razas también uno está más acostumbrado a hablar de razas en perros y no tanto en gatos y ahí está un poco la respuesta exacto tenemos 94% de gatos que son cruza y solo un 6% de gatos de raza pura obviamente que bueno están sobre representados por los gatos siameses que son los que están más en la población pero bueno esto sí es un poco diferente a lo que es internacionalmente capaz que no sabemos si es que por un tema de cómo se completaron los formularios pero la realidad es que con un nene tan grande como manejamos nosotros esto es muy representativo de la población así que no sabemos por qué hay tan poquitos gatos de raza capaz que hubo algo en el manejo de la difusión pero bueno sí la realidad es que tenemos un 6% nomás de gatitos de raza esto no está en la encuesta pero no será que hay más gatos que se regala que se compra sí nosotros tenemos una tasa de compra de gatos particularmente muy baja no se compran muchos gatos después veremos si eso es bueno o es malo sí es una discusión que puede extenderse está bien y dentro de esta pregunta después viene la de los colores sí exacto y acá viene un fenómeno muy interesante vemos primero la información de los colores y después algo que nos distingue sí bueno estos números que en realidad la mayoría sí son muy similares a los que hay en otros en otros censos en otras caracterizaciones lo que sí vemos es un altísimo número de gatos negros ya sabemos que hay animales manchados en otras poblaciones blancos con negro pero los gatos negros están sobre representados porque Uruguay tiene tantos gatos negros cuando en otros lados en realidad son muy poquitos hay todo un fenómeno que se llama el sesgo del gato negro de Black Cat Bias que nosotros estamos intentando abordar este tema desde la parte de investigación que dice que bueno que los perros y los gatos negros se adoptan menos tienen mayores tasas de eutanasia la gente tiende a creer que tienen cierta maldad entonces ¿por qué Uruguay tiene tantos gatos negros? ¿los estamos adoptando más? ¿o están naciendo más? o sea al momento de adoptar hay más oferta y los adoptamos más eso es algo que bueno que tenemos muchas ganas de conocer o sea que dentro de los resultados que llaman la atención de esta primera investigación profunda cuantitativa de población de gatos en Uruguay nos distingue sobre el resto del mundo la cantidad de gatos negros sí capaz que somos solidarios así como somos con la gente también con los gatos negros bueno vamos a verlo del lado pues está bien o por lo menos menos supersticioso sí exacto sí eso seguro eso sin duda está buenísimo mi gato se porta mal cuántas veces no he escuchado eso sin embargo la mayoría de los tutores piensa que su gato no tiene problemas de comportamiento sí de todas formas tenemos una incidencia del 33% de tutores que reportan problemas de comportamiento y es importante hacer esta distinción porque un reporte de tutor no es lo mismo que un diagnóstico de un veterinario que sea etólogo muchas veces nos pasa que el tutor reporta como un problema de comportamiento algo que es un comportamiento normal del gato que lo está desplegando en un lugar o en un momento que no es acorde a la vida del tutor como rascar los muebles los sillones eso es un comportamiento normal del gato que lo está haciendo en un objeto que es preciado para nosotros entonces bueno hacer esa distinción pero sí es cierto que bueno que tenemos 33% de animales con reporte de problemas de comportamiento el tema es ver cuáles son esos problemas de comportamiento lo cual está en la próxima placa porque después viene la pregunta bueno si tiene problemas de comportamiento cuáles son exacto vemos esa información en la placa que sigue y ahí también hay una variedad muy grande sí en realidad acá también nos distinguimos de los números internacionales nosotros tenemos como el principal problema reportado la agresividad y en otros lados es la eliminación inadecuada o el marcaje con orina muy famoso todo el mundo ha visto un gato marcar con orina en realidad es el reporte el comportamiento reportado más en el exterior pero acá es la agresividad también tenemos muchos gatitos que no se llevan bien con los gatos con los que conviven reportes de tutores que dicen bueno mis gatos se llevan muy mal se pelean realmente se lastiman eso tampoco está reportado como un problema uno de los tres principales problemas afuera por ejemplo pero bueno sí lo que es el miedo la timidez que ahí hablamos también un tema de bienestar ¿verdad? está bien la pregunta que sigue o la placa que sigue tiene que ver con la las enfermedades de los gatos la información que tiene que ver con si el gato es enfermo tiene algún problema y cuál problema y acá después que nos cuenten los datos te voy a preguntar algo bueno acá vemos algo muy similar y hago la misma aclaración que con la parte etológica tenemos un 11 con 47% de gente que reporta que su gato tiene una patología y acá no tenemos un veterinario que haya hecho los diagnósticos puede que hayan otras enfermedades que no estén manifiestas en el gato pero bueno sí tenemos obviamente acá la BD las patologías de aparato urinario todos sabemos que bueno tiene una incidencia muy alta afuera y acá también le siguen las patologías digestivas las respiratorias y las de piel que esta información está muy buena para saber obviamente el encare que vamos a hacer a nivel de la clínica ok hay dos tipos de enfermedades infecciosas ¿cuál es la diferencia entre una y otra? sí tenemos el BIF que es el virus de la inmunodeficiencia felina y el BLEF que es el de la leucemia felina son enfermedades infecciosas que están subdiagnosticadas pero son muy importantes en este dato sí tenemos cierta seguridad porque uno para saber si su gato tiene BIF o BLEF tiene que hacerle el test entonces si la gente me dice mi gato tiene BLEF o es BLEF positivo probablemente ese gato tuvo un test y ese dato es importante no es lo mismo mi gato a veces vomita bueno problemas digestivos en esto sí y está bueno porque es también el primer dato que tenemos poblacional de estas dos enfermedades infecciosas que son importantes de todos modos para sus propietarios la enorme mayoría de los gatos son sanos exacto y eso también y lo que te quería preguntar justamente vos lo mencionaste un poco uno tiene la idea de que el principal problema de los gatos es el urinario y que tiene que ver con determinados alimentos incluso uno dice no tal marca no le podes dar ¿hay algo de cierto en eso? en realidad es muy complejo en el gato el gato es un carnívoro estricto es un animal que necesita altas tasas de proteína en su alimentación y las proteínas cuando el animal ya crece se vuelve geronte son complicadas para el riñón entonces su propio metabolismo genera todos esos problemas también además de que obviamente la calidad de lo que consume también importa ¿qué pasa con estos animales? están viviendo mucho animales que en vida feral sin cero contacto humano y medicina preventiva viven dos, tres años cuatro y un animal bien cuidado un gato bien cuidado puede vivir 20 años entonces bueno de algo se tienen que morir pero bueno sí generalmente es de patologías urinarias y aparecen ahí los problemas Florencia ¿cómo sigue esto? porque vos siempre dijiste bueno este es un primer estudio es un acercamiento ¿por dónde continúa? en realidad vamos a hacer el estudio de apego que queríamos hacer nos interesa mucho una de mis cotutoras mis tutores son maravillosos les quiero mandar muchos saludos porque son unos genios una de mis cotutoras es la referencia mundial en lo que es apego y vínculo humano gato su equipo en realidad y queremos investigar eso era como que lo primero que queríamos hacer así que vamos a seguir por eso la gente que se ofreció a participar probablemente la estemos contactando y bueno continuar por ahí el sesgo del gato negro también es otra rama que queremos continuar investigando y bueno vamos a trabajar mucho en gatos en facultad de veterinaria son un grupo contundente digamos o sea no solo crece la cantidad de gatos sino también la cantidad de investigaciones de gente que se especializa sí y los estudiantes entran con muchas ganas de aprender de gatos que eso es una maravilla para quienes somos docentes la gente quiere saber los estudiantes entran y dicen yo quiero saber la diferencia entre el perro y el gato a nivel de la clínica del manejo y está buenísimo que los gurises entren con esa cabeza así que bueno está probablemente también surjan de ahí tesis y otros trabajos que bueno que podamos desarrollar toda esta temática te despido con esta pregunta a la par de ese cariño de lo que nos gusta tener una mascota y acá ya generalizo perro, gato también viene una preocupación que tiene que ver con las posibles zoonosis con esta alta densidad de animales en los hogares que puede generar problemas en tu experiencia cotidiana ¿notas que en promedio tenemos conocimientos sobre cómo mantener también determinada higiene el cuidado del animal las vacunas todo lo necesario para que puedan convivir tan cerca de nosotros diariamente? en realidad nosotros lo que vimos a nivel de este trabajo es que la gente cree que su gato tiene las desparasitaciones al día y las vacunaciones al día y en realidad cuando tú le preguntas la frecuencia la frecuencia no es suficiente la frecuencia es muy larga por ejemplo gente que te dice mi gato está desparasitado y lo desparasita una vez al año y ese gato hace vida en el exterior de la casa sin control ese gato está expuesto a parasitosis está expuesto a enfermedades infectocontagiosas muchas de ellas son zoonosis y son gatos que además nos reportan en la tesis que duermen en la cama entonces bueno hay que también ahí trabajar un poco en lo que es la educación de la población facultad está trabajando en eso vamos a dar charlas a tutores gratuitas libres para tratar de bueno mitigar los posibles problemas que puedan surgir de ahí ¿cada cuánto hay que desparasitar un gato que hace vida al aire libre? y en general lo recomendable son cada cuatro meses Florencia Barrios esto sí ustedes van a seguir trabajando tienen como ya dijiste mucho por delante y seguramente te volvamos a ver aquí o la gente que está contigo en su presidencia será un placer muchas gracias gracias por acompañarnos hoy cerramos nuestro programa nos vamos hasta la semana que viene gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla de la pantalla ¡Gracias!